¡Frutimax! ¡Ahí viene! ¡Ya llega! ¡Lo tienes! ¡Lo trajiste! ¡Sí! ¡El que te da más! ¡Más! ¡Sí! ¡Frutimax! ¡A refrescarse! ¡Más! ¡Frutimax! ¡Te da más! ¡Tiene más fruta! ¡Te gusta más! ¡Más! ¡Más! ¡Tranquilo! ¡Frutimax rinde dos vasos más! ¡Frutimax! ¡Más! ¡Frutimax! ¡Más! ¡Frutimax! ¡Te da más! ¡Tiene dos vasos más! ¡Frutimax! ¡Y cuesta menos!